Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro YouTube semanal, un domingo más, con ustedes. Esto lo hemos ensayado un buen rato, no crean ustedes. Llevamos toda la semana ensayándolo y nos ha salido, nos ha salido, nos ha salido. Enhorabuena. Enhorabuena. Un trabajo perseverante y duro, como dice Donald Trump, para llegar a la cima, es fundamental. Y con este motivo, con este motivo, hoy nuestro YouTube es Recuerdo, recuerdos. Recuerdo. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella vez. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Ya, porque van a decir... O sea, eres un karaoke. No, no, no. Lo recuerdo, lo primero que nos traen a hoy en día, siglo XXI, enseguida nos traen a la mente un nombre austriaco, alemán. Bueno, a ti te lo traen, a mí no me lo traen. Ah, ¿a mí? ¿Alzheimer solo me lo traen a mí? Sí, yo pienso en el recuerdo y no pienso en el recuerdo y no pienso en el recuerdo. No, digo que a mí, tú dices, no, viene una persona austriaca a la mente, digo, a mí no me ha venido ninguna persona austriaca a la mente. A eso me refería. A ella no, debido a su longitud de área de especie, de permanencia en reptilandia del planeta Tierra, cuando se habla de memoria, ella no asocia con Alzheimer. Pero, claro, uno que ya lleva... Leyendo mucho y escuchando mucho. Sí, bueno, sí. Y por aquí, pues claro, es una plaga, como ustedes sabrán, es una plaga que afecta a otros y a unos. A unos y a otros. Y en este sentido, como que la memoria de especie está tan contaminada que se está perdiendo. Y es urgente que purifiquemos nuestras aguas para que la memoria sea un elemento prioritario, porque está incluido en nuestro sistema cerebral. No significa nada sistema cerebral, pero bueno. En nuestro... Y bueno, de eso se trata. Verán, normalmente la persona recoge su experiencia cotidiana de forma fragmentaria, en fragmentos. Poucas veces recoge la experiencia de forma completa, de forma plena. En consecuencia, el acontecer fraccionado se almacena en nuestra corporeidad, vamos a amplificar el cerebro, de forma fraccionada. Cuando necesita ese dato de la experiencia, si lo ha incorporado fraccionadamente por prejuicio, por desinterés, por... Dispersión mental. Exacto. Entonces, lo que va a rescatar es una fracción de esos fragmentos, ni siquiera todos enteros. Entonces, empieza a dudar de sus recuerdos. Cuando resulta que el recordar, el recordar es prioritario para la especie. El recordar significa que todo aquello que acontece esté siempre en presente. No existe presente, pasado y futuro. Si tenemos un centro específico que recoge la memoria de especie, la dispone para que seamos suficientemente creativos y podamos generar recursos para dar respuestas adecuadas de sobrevivencia y de supervivencia, el recuerdo es fundamental. Con lo cual, necesitamos que, en la vida cotidiana, nos entreguemos, sí, entregarse, a lo que hagamos, lo que sea, barrer, pregar, estudiar, poetizar, tengamos que hacerlo y haya que hacerlo con plenitud. En la medida que lo hacemos con plenitud, estaremos en condiciones, claro está, de dar una configuración de memoria plena y permanentemente presente. Imagínense traer el recuerdo de estar en el mar, el agua rozándole la piel y en cualquier momento poder traer ese recuerdo y sentir el agua. Por ejemplo, imagínense la sensación de una tarde noche de fiesta en el que, es difícil esto que lo voy a decir, en el que todos los elementos invitados se confabulan para festejarse mutuamente por algún motivo, que comunitariamente haya salido bien. Entonces, esa envoltura festiva nos envuelve y cuando damos por culminado el momento, se nos queda como un recuerdo grato, el cual, cuando llegue los momentos difíciles o no tan festivos, como está ahí presente, aparece, inspiramos y decimos, pues no es para tanto. ¿Qué más? Pues a mí lo que me venía a la mente es cuando recuerdas, habitualmente vives el recuerdo como una inaccesibilidad a un acontecimiento o a lo que has vivido o a lo que has sentido. O sea, vives como casi con pena de no poder revivir eso, de no haber aprovechado más algo, de no haber estado más presente, de muchas cosas. Y no lo vives precisamente como ese tatuaje que se te tatúa en la piel y que puedes traer en cualquier momento porque forma parte de ti, es parte de lo que tú eres, o sea, ya se ha tejido dentro del tejido que tú eres, ¿no? Y me llama la atención que, curiosamente, se viva como, o yo, lo vivo como lo opuesto, ¿no? Como algo que, a lo que ya no tienes acceso y que por eso te da pena, ¿no? Del concierto hay de melancolía. Pero no se tiene acceso porque no se ha cumplido previamente con esa plenitud. Exactamente. Y se vive, se vive como elemento pasado. Bueno, esto pasará, esto pasará, mañana será otro día. En lugar de que pasa a formar parte de lo que tú eres. Exactamente. Y hay un elemento que me gustaría añadir ya para culminar. Y es aprender a recoger e incorporar la experiencia ajena a uno. Es decir, si ella me cuenta una historia y yo presto atención plena a esa historia, esa historia, como cuando cogemos un emoticón y lo llevamos de un sitio a otro en el ordenador y ¡blah! Y incorporamos, pues esa historia pasa a ser mi historia. O sea, lo he vivido yo. Y de la misma manera, si yo le cuento o le digo algo, ¿no? Y si ella escucha y percibe no solamente el sonido, sino la actitud con que se transmite con plenitud de conciencia, pasa a ser algo suyo. Se suele decir en el largo popular nadie aprende en cabeza ajena. Bueno, no somos muy partidarios de ese dicho. Yo creo que se puede aprender, ¿no? Y de hecho, se aprende a través de la experiencia de los otros en la medida en que somos suficientemente porosos, sin prejuicios de lo que los otros nos transmiten. Gracias a ello, podemos continuar una tórpida historia como la que llevamos, ¿no? En general, la especie. Evidentemente, tenemos que hacer una selección de aquello que debemos de incorporar plenamente. No descuide su memoria. Sepa cómo seleccionar todos los acontecimientos. Recuerde que memoria no es pasado. Memoria es presente de indicativo de futuro. Que no existen esos tres pasos. Existe una experiencia. Existe una conciencia de vivir. Si incorporamos esa conciencia de vivir en plenitud, la podemos usar diariamente, indefinidamente. Debido al halo de inmortalidad que adorna nuestra vida. Despide. ¿Qué bonito te ha quedado? Ha quedado, ha quedado. Ha quedado bien, la verdad. Pero con tu risa y tal. ¿Qué se te ha quedado de esto último? Vamos a hacer una prueba. ¿Ahora qué he dicho? De esto último que has dicho, lo que me ha llamado la atención es precisamente que todo está rodeado por ese halo de inmortalidad. Y que entonces podemos recoger todo lo que sucede porque forma parte de lo mismo y como tal se puede integrar y no está separado. Pero vivencialmente te has sentido un poco más inmortal de lo que eres. En una milésima de segundo. Bueno, milésima, milésima. Se construye segundo. Bueno, puedes llegar a los mil y pico de años y más. Milesi meando. Milesi meando. Les esperamos el próximo domingo. Milesiemos juntos. Milesiemos juntos. Salud. Chao, chao.